...se realizará a partir de las 3 de la tarde. Manolo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo, y queridos compañeros y amigos del llamador. Pues aquí nos encontramos a las puertas de Onium Santorum, observando el cielo, que, bueno, pues lo que estamos viendo aquí son nubes altas, ¿eh? Así que tranquilidad, nos han preguntado algunos amigos que están ya aquí apostados en las vallas, a la salida justo de la parroquia, bueno, pues si había algún riesgo, pero bueno, aquí lo que se ven son nubes altas, muchísimo ambiente. Manolo, aquí ya en la calle Feria, se ven ya las personas incluso en la esquina con la calle Pérez Mencheta, hacia el mercado, muchísimas personas. Ha llegado también la agrupación musical Virgen de los Reyes, dando un auténtico concierto desde la Cruz Verde hasta un auténtico pasacalle muy hermoso, hasta aquí las puertas de Onium Santorum. Es la agrupación que acompañará a nuestro padre Jesús de la Paz. Y, bueno, Manolo, pues el Carmen, una cofradía que saldrá en apenas unos minutos y muy especial para nosotros, porque hoy nuestro Valentín García, si Dios quiere, sale de Nazareno. Hemos estado viendo, bueno, pues sus redes sociales y demás, y señalando ese cirio con ese gran mensaje de yo me curo en la candelería de la Virgen del Carmen. Muy hermoso ese testimonio durante todo un año, todo este tiempo. Yo me curo siempre y ese mensaje de fuerza que nos ha demostrado nuestro Valentín, que si Dios quiere realizará estación de penitencia con la hermandad del Carmen. Ya digo, para una orientación para todos los oyentes que nos están escuchando y que vienen hacia la calle Feria, busquen hueco ya por la calle Prismencheta hacia la Alameda de Hércules, por donde se podrá ver muy bien la cofradía. Otros años ha habido muchísimo calor en esa parte de la ciudad y ha sido complicado ver a esta hermandad que tira por la Alameda de Hércules, pero iba a ser un auténtico gustazo verlos llegar a la carrera oficial por esa parte. Y aquí, pues, en breves minutos la hermandad tiene que ponerse en marcha. No hay, digamos, aviso ni de reunión de cabildo de oficiales ni nada. Todo está predispuesto. Estaban todavía llegando los últimos nazarenos más rezagados y toda la predisposición aquí a la puerta de la ojiva de Onín Santorum. Es también emotivo, no solo por lo de Valentín, sino también porque el alma mater de esta hermandad, José Manuel Rodríguez, pues no puede estar hoy con... Va a estar, pero no puede realizar su estación de penitencia y además la familia está pasando unos momentos un poco delicados porque perdió a su madre hace muy pocas fechas y se acumulan los recuerdos, ¿no? Entonces va a ser también para José Manuel y su familia una jornada muy especial. Un minuto, está el micrófono abierto por si se pone la cruz de guía en la puerta. Manolo, vámonos de nuevo a San Bernardo. Con Javier Blanco y Charo Padilla. Decíamos que íbamos por el quinto tramo y ahí vamos. Vamos, están saliendo los... Perdón, disculpe. Usted lleva aquí mucho tiempo también, ¿no? Bueno, años y años, hijo. Yo le recuerdo de un año para otro. Sí, yo siempre vengo aquí porque, en primer lugar, salió mi hijo, chiquetito, con 7 o 8 meses. Y luego después mi nieto, que es el que va ahora con unos varales, pues salió con 27 días de Nazareno. ¿27 días de Nazareno? 27 días de Nazareno. Recién nacido, como ni la cuarentena de la madre. Tuvimos que hacerlo toda la carrera porque tenía que estar bautizado y legalizado a los hermanos. Menos más que entonces no había lo que hay ahora que tienen que hacer otras más cosas. Ahora tienen que tener... Mucho papeleo ahora. Mucho papeleo. Pero mira, mi niño con 27 días. ¿Cómo fue? Estupenda. Estupenda. Se abren las puertas en el Carmen, ¿no, Manolo? Así es, ya estamos viendo la cruz de guía de la hermandad del Carmen con ese mensaje tan hermoso. La paz os dejo, mi paz os doy. Los dos faroles de estos nazarenos de túnica carmelita. Y, bueno, pues empiezan a salir las primeras parejas de nazarenos y al fondo ya estamos viendo a los dos pasos de esta cofradía el misterio de las negaciones de San Pedro y la Virgen del Carmen aquí en Onion Santorum. Seguimos en San Bernardo, Javier. Decías que hicieron la boda de plata. Sí, es que hemos interrumpido esa conexión. Que usted hizo la boda de plata aquí también, ¿no? Es que yo que estaba muy interesado, pues eso es, como un niño de 27 días puede salir... ¿Cómo lo hiciste? Pues lo hicimos todo legalizado porque lo bautizamos muy chiquitito. No eso, sino hasta dónde llegó, ¿Quién lo llevaba en brazos? No, no, iba en su carrito. Porque además el niño nació casi con 4 kilos. Era muy grande. Grandesitos, sí. Y entonces lo llevábamos en el cochecito y llegamos hasta la alparpa con él. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuánto estamos hablando? Pues ahora cumplió 19 años. En marzo cumplió en los 19 años. Yo la recuerdo de verla aquí el año pasado, también con su medalla puesta en primera fila. Mira cómo asienta aquí esta mujer también. Todos los años, todos los años. Aquí os conocéis de todos los años, de año en año os veis. Sí, yo no puedo decir que un año. Y a Chara Padilla la veo de aquí todos los años también. Y en los gitanos. ¿Y usted qué es más? No, no. ¿Cuál fue la que salió el lunes, hijo? El beso de Judas, eso es. ¿Y usted qué es más, del Señor o de la Virgen? Yo soy de los dos. Porque la verdad que le pido con más fe al Cristo. Pero la Virgen de Refugio también, la Virgen de Refugio. Son dos abocaciones, salud, refugio, pues que tranquilizan mucho, la verdad que sí. Le he pedido cosas muy importantes y parece que me las ha dado. Dice parece, pero sí, se las ha dado, ¿no? Sí. Pues nada, le dejo aquí disfrutar de esta salida. Ya cada vez se va vaciando más la parroquia. La parroquia es muy grande, pero claro, son tantísimos hermanos los que van saliendo los nazarenos. Que son 5.300 hermanos en esta cofradía de San Bernardo, la hermandad más numerosa en el día de hoy. Con más nazarenos, con el cortejo más grande que este año. Además, van estrenando la bandera concepcionista con bordados de oro sobre tisú celeste realizada por Jesús Rosado. Una hermandad que tuvo mucho que ver en ese voto concepcionista. Que mi hermano mayor en los años, principios de los años 40, pues luchara porque Sevilla... Ay, perdón, es que me distraigo. Cuando me da un caramelo yo me distraigo y me disperso. Muchas gracias. Que por ese voto concepcionista, que Sevilla fuera en su título, el título de Ciudad Mariana. Que casi ninguna ciudad puede presumir de eso. Han sonado las campanas de estas inmensas torres, esas campanas también enormes, dando las 3 de la tarde. Y bueno, pues ya cada vez, como decimos, menos nazarenos. Sonó el martillo en el interior y ya podemos ver los ciriales que están apagados. Suena de nuevo ahora el llamador y asomar todo lo que pueda a ver qué ocurre dentro. Nada, los ciriales. Se ven los ciriales un poco, Javi. Sí, 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 sí. Y es que ha sonado el martillo, Charo. Claro. Pero todavía lejos, porque la Virgen está en el altar mayor. Sí, porque además los cirios no nos anuncian que esté aquí ya la cofre de la Virgen. Están todavía cirios blancos, el del Palermo haciendo sonar para que apremien los nazarenos y salgan con celeridad, porque son tantos los nazarenos que salen en la cofredía de San Bernardo, en la hermandad de San Bernardo, que tiene que ser una salida presurosa, sin que haya parones y que todo transcurra con normalidad. Dentro hay algunos civiles que no son nazarenos, algunas personas que la hermandad invita para que contemplen desde el interior la salida. Y fíjate que yo he visto a Carlos Villanueva volver al capataz, supongo que para ahora también, evidentemente, estar presenciando, aunque el capataz titular es Manuel Villanueva con su hijo Antonio, que es el caso de la Virgen del Refugio, pues supongo que querría también ver esta salida a la familia Villanueva, que recibió el llamador de Canal Sur Radio el año pasado, la ceremonia del Teatro López de Vegas, el llamador memorial Luis Vaquero, a esa familia Villanueva, cuatro generaciones de capatazes históricos, en la ciudad, entre los muchos pasos que sacan, pues el señor de Sevilla, el gran poder. Mira, aquí está el penúltimo tramo. ¿Qué está saliendo ahora? Mira, está como más oscurillo el cielo. Está el cielo tonto. Están las nubes más feas, pero vamos. Sí, sí, sí. Pero dispersas, ¿eh? No, ese masacote negro que sale algunas veces, que eso es feísimo. Lo que pasa es lo que hace menos calor, ¿eh? Malaje. ¿Tiene malaje? No, 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 que decía que, como comentaba Charo, que las nubes malaje, ¿no? Que llegan esas nubes malaje. Sí, sí, las nubes malaje, eso es. Pero esas nubes, perdonadme, la EMET acaba de facilitar hace media hora un nuevo avance. De entre las 3 y las 6 seguimos sin lluvia, 0%. Vamos, que no son nubes de estas para hacer unas fotos. De 6 a 8, 30% de posibilidades de lluvia débil dispersas, aumenta al 60 entre las 8 y las 10, y desde las 10 hasta las 4 de madrugada disminuye al 30%, así que calma. Desde luego tenemos para todos los gustos, ¿eh? Todo, todo. Pero lluvia débil dispersa, o sea que un chaparroncillo que puede caer, pero que no va a pasar nada. Que pueda caer. En Sevilla Este. Exactamente. Ah, efectivamente. Que caiga allí. Que caiga, que llegue. Allí no hay ninguna ofradía, ¿no? Nada, nada, allí nada. Compañero, comentar, hay que ver lo que ha crecido esta cofradía del Carmen, la cantidad de niños. El programa de mano del llamador dice que salen 500 nazarenos, una hermandad medianita, ¿no? De 1.200 nazarenos, estamos viendo ahora mismo el libro de reglas, pero hay que ver la cantidad de tramos, la cantidad de parejas, esta cofradía que la hemos visto crecer, ¿no? Cumple este año 12 años yendo a la carrera oficial, a la catedral. 12 años. Porque 12 años ya, recordamos ese 2007 que llegó, bueno, pues apenas con 200 nazarenos a la campana, con ese misterio todavía construyéndose. Y ahora se ve una cofradía terminada, una cofradía, bueno, pues que ahora tiene un gran proyecto entre manos, que es toda la remodelación del paso de palio de la Virgen del Carmen hacia un estilo más carmelita. Ahora el tono que tiene el paso de palio, bueno, pues es un tono azul, azul marino, y bueno, pues está en ese proyecto, pero se está viendo porque la Cruz de Guía ya ha podido llegar perfectamente al final de la calle Pérez Mencheta, muy cerca de la Alameda de Hércules, y siguen saliendo nazarenos del interior de la parroquia del Niño Santorum. Es, vamos, es llamativo, ¿no?, el crecimiento de hermandades que hemos visto crecer. 30 años ya el llamador, pues hemos conocido, hemos coincidido con la llegada del cerro, ¿no?, a la carrera oficial, y bueno, pues con otras incorporaciones como la del Carmen, la hermandad de San Pablo o el Sol. ¿Qué estaba haciendo cuenta? Si esta señora ha visto la Virgen del Refugio del año 1939, si esta señora la ha podido ver, claro, 85 años, vamos, era muy pequeña, ¿no, Charlo? Pequeñísima. Sí, 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 sí. Mira, a mí me encanta, ahí, mira, el estandarte, y luego al lado hay una nazarena, creo que, con el antifaz subido, ¿no?, fíjate que imagen más bonita, ¿no?, una nazarena pequeñita, pequeñita, rodeada de los más mayores de la hermandad, ¿no? Hemos hecho la foto de los monaguillos antes. Mira, ¿qué te dan? ¿La estampa? Gracias. Un nazareno chiquitito. Mini nazareno. Qué mono. Y ahora son los monaguillos que estaban en la ventana los que salen junto al estandarte, que es el último tramo de estos nazaneros que acompañan a la Virgen del Refugio y que, por tanto, tienen el cirio morado a juego con la túnica. El resto de tramos lo llevan la cera blanca. Y ahora sí corre esa ligera brisa, que la verdad es que se agradece. Se puede ir en manga de camisa. Si usted va a salir hoy, puede ir perfectamente en manga de camisa, pero con una rebequita, una chaqueta, pero tampoco mucho más. Aquí están las últimas parejas de nazarenos con el cirio morado. Los ciriales también se asoman. La Virgen todavía no la intuimos. Y aquí, en Unión Santorum, el paso de misterio está ya en la puerta. Están saliendo los ciriales, los incensarios. Se gana espacio para que pueda salir este misterio. El señor con túnica bordada. Y vamos a escuchar la llamada. ¡Muito! ¡Vámonos a repartir la paz del señor por Sevilla! Muy atentos a lo que se manda en la sal de vidas. ¿Sabéis cómo sale el apretado? Movimientos muy cortitos, muy cortitos cuando se pidan, ¿eh? ¡Que vayas, hermanos! ¡Venga todos por igual, valientes! ¡A este! Los hermanos gallegos, que han llamado al llamador. Sin correr, venga de frente con él. Empieza a acercarse al dintel, la primera de las puertas. El cáncel de madera. Muy despacito, fecha. Un poquito más a la derecha adelante. Estamos observando a Jesús de la Paz, con esa túnica bordada, que estrenara hace tan solo unas semanas. Bueno, menos paso, menos paso. No descomponerse con el escalón. No quiere ni un mandato. Menos paso, menos paso. Menos movimiento de cintura. A izquierda delante de una... Bueno, bueno. Empiezan a salir las larguetas, la rampa. Profe, un poquito más. Un poquito más, profe. Bueno, bueno, bueno. Las tulipas de los candelabros de Guadaliza, de San La Piedra, la Piedra de Siglos. Así nada más, valiente, así nada más. De Unión y Santorum. Así nada más, artista. Duro con él, valiente. Duro con él. Los tres hermanos gallegos, en el centro y en los lados. Los fotógrafos. Ya está el señor dándole la luz de esta tarde. Una luz distinta. Una es la del sol. Ya está más de medio paso en la calle. Muy despacio, izquierda delante. Profe, Juan. Bueno, pues tú has visto los movimientos ahí atrás. Muy cortito los movimientos atrás. Duro con el valiente. Ya lo tenéis fuera, artista. Qué bien, está la luz. Ya pues. Y ahora los aplausos y el himno nacional. Qué barco de la Semana Santa, este misterio de las negaciones de San Pedro, que ya empieza a bajar al adoquinado de esta placita que forma la fachada principal de la parroquia de Unión Santorum. Se asoma el paso a esta calle Feria. Bueno, profe, bueno, no te llames más. De frente, con suavidad, meciendo los costaleros. El capataz que le ha dado al martillo, al llamador. Un llamador que representa a la escena que podemos ver en la reja de la Capilla Real, que es San Fernando, a caballo, triunfante, cuando conquistó, reconquistó la ciudad de La Capilla. Ahora mismo, bueno, pues se recuperan los cuerpos, ¿no?, después de esta salida tan complicada. Las instrucciones, los miembros de la Armada que custodian este portentoso misterio. Y de nuevo se llama a los costaleros. Que vaya todo bien, chavales. Echarle genio, sin miedo a las calles, ayudándose los compañeros, ¿eh? Ya os veré a la vuelta. Quietos los zancos, ¿eh? Sois los mejores. Todos por igual valientes. Genio, ¿eh? ¡A este! Espectacular la levantada. Y ahora se anuncia a marcha. A buen paso de frente. Este misterio de la calle Feria. ¿Derecha adelante? ¿Mala derecha adelante? ¿Mala derecha adelante todavía, profe? ¡Bueno! Se adentra hacia la calle Pérez Mencheta. Y lo vamos a acompañar con este micrófono mágico del llamador de Canal Subradio. Arrameciéndose de costero a costero. Pasito atrás. Pero de forma solemne. Y ahora estamos viendo la inmensidad de la torre de Omnium Santorum. Izquierdo y de frente. Tímidos aplausos. Que ya rompen. Ese sonido tan característico de la agrupación musical Virgen de los Reyes. El misterio de las negaciones de San Pedro, las diferentes figuras, representando cómo señalaron esa madrugada del jueves al viernes santo a San Pedro. Estamos en las tres y dieciséis minutos. Vámonos a San Bernardo de nuevo. Acaba de arriarse el paso, ya casi la puerta. Parece como si Manuel Villanueva, abrazando a los respiraderos de oro, los cogiera él en peso. Pues la próxima llamada será la que lleve a la Virgen de Refugio hacia la calle. Otra lluvia de lágrimas, ¿no? Aquí hay muchas emociones. Estos barrios donde se reencuentran la gente son barrios donde, bueno, yo creo que estos barrios en todas las hermandades. Cada uno tiene su Semana Santa, ¿no? Hay una esencia aquí, ¿verdad? Distinta, ¿no? Pero aquí ese paso de tristeza en los ojos de los que vivieron aquí y tuvieron que irse, eso sí lo percibo yo, ¿no? Una melancolía. Ya son los últimos segundos antes de que el paso vaya a salir. Se han dispuesto los costaleros en la puerta a otros para ayudarle porque tiran del paso. Es como un esfuerzo extra. Ese aporte de energía. Ahora habla Manuel Villanueva con el diputado mayor de gobierno. La Virgen tiene solo dos velas encendidas, una a cada lado, las más cercanas a sus manos. Suena el martillo. Como brillan esos respiraderos. ¡Bosca! ¡Vámonos otra vez! Mi gente buena, de verdad, ¿eh? Y lo dicho, ¿eh? Lo que yo mande y todo el mundo tranquilo, ¿eh? Y relajado. Escuchando y haciendo muy bien las cosas, ¿eh? Y esta salida va a dedicar a todos ustedes, la cuadrilla de palio de San Bernardo, que son ustedes los mejores. Mientras yo esté aquí conmigo. Arriba, con esa levanta, también salta el llamador, que es enorme, su angelito, las nubes, y esa voz ronca de Manuel Villanueva. Buena estación. El viento se levanta un poco a esta hora de la tarde, en la que la Virgen de Refugio está saliendo. ¿Te ha oído lo que yo mande nada más, eh? A derecha atrás un poco. Bueno. Eso es. Hacer la gente buena, muy poquito a poco. Mientras es buena, de verdad, ¿eh? Vamos a demostrar la categoría de los buenos costaleros ahí. Izquierda la turamita. Otro poquito más. Bueno, hijo, bueno. A derecha atrás un poco. Bueno. Venga de frente con ella, poco a poco. A derecha la turamita. Manu. Bueno. Pararse ahí. Y ahora lo dicho, ¿eh? Vamos a verlo todo por igual, los dos costeros por parar a tierra. Un poquito a poco, mi gente buena, ¿eh? Eso es. Estará transmitiendo Manuel Villanueva en exclusiva. Totalmente. Que nos escuchen. Los costaleros empujando ahora el paso por fuera. Sujetándolo. Para que sea menos pesado. Eche un poquito más a tierra. Eso es. Ah, tierra a la delantera un poquito. Cuerpo muy tierra. Bueno, quieto ahí. Y lo que yo mande nada más, ¿eh? Venga de frente con ella, muy poquito a poco. Eso es. A derecha a la turamita un poquito nada más. Bueno. Eso es. Quieto ahí. Ahí hay mi gente buena. Eso es. No lo valiente con ella. Alante buena. Eso es. No lo valiente con ella. No, no tiene. No hundir derecho, ¿eh? El derecho no hundir. No hay que mantenerlo. Eso es. Eso es. Poco a poco está saliendo la Virgen. Tienen los candelabros de cola. Para que la Virgen de Refugio esté completamente en la calle. Es que esfuerzo. Siguen tirando los costaleros. Eso es. Pero igual, arriba, se estiran los cuerpos, se enderezan. Está en la calle la Virgen de Refugio. Es una trabajadera más. Arriba el paso. Justo entre la verja que la separa de la calle y la puerta. Aquí todos contenemos el aire, la respiración, ¿eh? Y resoplamos al final la plaza entera. Parece que estábamos ahí dentro, ¿eh? Totalmente. Vea. Martillo y se queda aquí. Se ría. Se ría en la puerta. Porque es que está en ese espacio que se ocupa entre la puerta y la verja, ese pasillo donde está la grada. Tan despacio se ría el paso que ni lo hemos notado, ¿eh? Que despacito. Preciosa la Virgen, con los claveles blancos que se mezclan con los respiraderos dorados. Tiene la jarrita dorada que se mezclan con la plata de la candelería. Vámonos otra vez, dice Manuel. Se lo están contando a usted, porque estamos aquí solo nosotros. ¡Oscar! Vámonos, mi gente buena, de verdad, hijo. Muchas gracias por la salida que habéis hecho. Y los quiero fuerte. Los quiero ver volar de verdad, ¿eh? Y a pasearla. A ponerse yo un servicio. ¡Todos por el covaliente! ¡Arriba, eh! Arriba. Debajo de la manigueta estamos. Se anuncia la marcha. Va a sonar la banda de la Cruz Roja. Cuando termina ese aplauso. Venga de frente con ella, dice Manuel. ¡Ciérdala, un poquito! ¡Ciérdala! ¡Ay, qué bonito y cuántas emociones, de verdad, eh! Me da tanta alegría cuando veo este paso de palio en la calle y veo que los vecinos se alegran y se emocionan. La Semana Santa siempre nos trae tantos recuerdos. Es el calendario, sin duda, de nuestras vidas. Ahí está, en mitad de... Ese escenario de madera. Ya ha salido del atrio. La cara de satisfacción de Manuel Villanueva y de toda la gente que está aquí. Muchas lágrimas. Ahora es Carlos también el que manda, el hermano pequeño. Tú estás de cerca, escuchando, llevando los sonidos, y yo, de lejos, ya a los pies de la rampa, con esta visión extraordinaria de este paso de palio que brilla aunque no haga sol. Hacemos buena pareja, Charo. Por eso nos mandan aquí siempre. Y este año, pues, no recibe el sol. Ahí está el cielo como blanco, grisáceo. Como blancos son estos claveles. Tienen capullitos de azahar entre clavel y clavel en todo el friso. Es una fila, como pequeños algodones de azúcar. Imagínense el olor que hay detrás de este paso. La plata, el oro. Tanta justa y rufina que sostienen la giralda en el techo de palio de los bordados. Perciopelo, granate. Y en el punto más alto, en el escenario, la virgen. Ya están mirando hacia los vecinos que están en la calle. Hacia esa rampa que va a tomar enseguida. Ese difícil movimiento que tienen que hacer los costareros bajo las trabajaderas. Escuchamos esa música bonita. Al compás de ella se mueva la virgen. Lleva un ramo de rosas en la peana. Rosa blanca. Y terminando ese giro en el punto más alto, solo veo gente alrededor. Mira qué trío. Apenas se mueve el paso. Ya está bajando poco a poco. Ahí están. Los soldados de artillería. Con su... Paso. Cuántos sonidos, ¿eh? Sonidos del papatá, de la música, del platillo, de los vivas. El cuerpo de artillería. Y hay dos señoras agarradas al manto, Charo. Las primeras devotas que la acompañan. Carlos Pétalo. Desde la azotea. Los pétalos, los primeros de muchos a la Virgen del Refugio. El viento se los lleva. Se los está llevando los vientos. De la azotea. De la azotea pena. Son pétalos grandes de... De rosas, ¿eh? Y están las primeras trabajaderas usando el asfalto. ¡Precioso! Los vecinos que aplauden. Ya está avanzando por la calle Santísimo Cristo de la Salud. Acompañando. Y ahí queda el paso. Mira los pétalos, como con el aire. Van revoloteando por encima del vaso de palio, pero ninguno llega al techo. Sí, sí, no. No, 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 no llegan al techo. Tiene ya la bolsa en el techo de palio. Por cierto, hay un plástico, por si ocurriera algo. Esperemos que no. Si lloviera. Gracias. Por cierto, me lleva una patada de esos desfiles. Punterazo. Lleva el silencio. Todo el mundo callado mirando a la Virgen. Suena el martillo. ¿Eres capaz de tocar el martillo? Sí, pero ten cuidado que te pinches, ¿eh? ¡Óscar! Vámonos otra vez, mi gente buena, de verdad, ¿eh? Señores, pues ya va a un momento todo el mundo, ¿eh? Esta levantada va por la peregonera, por la primera peregonera mujer de los peregoneros de Sevilla. Y que por ella vengan muchas más. Y ha oído que va a tocar el martillo ella, ¿eh? Fuerte to'lmundo, ¿eh? Por charro, para dique, ¿eh? ¡Vamos, por el guabaliente! ¡Este! ¡Ey! ¡Bien, bien ustedes, bien, bien! De aquí saco yo costalera. Pues avanza el brazo. De frente. Acercándonos a la calle Gallinato. ¡Vámonos! Poco a poco llega hasta esta esquina. Aquí hay un mar de sirios, de capirotes. El dorado que brilla, aunque la luz sea un poquito menos intensa que otros años. Izquierda delante, derecha atrás. Poco a poco, entrando en la calle. La oficina de última hora ha sido detenido un yihadista que pretendía perpetrar una masacre en la Semana Santa de Sevilla. La Policía Nacional está en estos momentos registrando su piso. Canal Surradio. Semana Santa. ¡Vámonos villaneros! Seguimos en San Bernardo. ¡Vámonos queridos, loco! Y alejándose. Yo decía, ¿de dónde salen las voces? ¿No es de la trasera del paso al que estás tú, no? Sí. Aquí estamos por todos lados, para llevarle los sonidos de todas las esquinas de este paso. Aquí en Gago en la bulla, adentrándonos en la calle. Aquí en Gago en la bulla, adentrándonos en la calle. Aquí no le empujan en la bulla, está imposible. Ahora viren en ese espacio tan estrecho, esa calle, ¿no? Sí, que ya me voy a perder el sonido, pero bueno, aquí seguimos. Hasta aquí me quedé. Con la imagen de la banda de la Cruz Roja, con estas composiciones propias de la hermandad, que no son populares, conocidas, pero seguro que en la cofradía las conocen. Va avanzando ya la Virgen del Refugio, camino de esa calle ancha, que es el verdadero, igual que esta puerta de la parroquia, la calle ancha, es el verdadero hervidero de gente, cuando cruza toda la cofradía por esa zona, camino del puente de los bomberos, del puente de San Bernardo, de nuestra propiedad. Y ya pues casi que nos quedamos aquí, Manolo, Charo. Claro que sí, pues toca descansar al menos para Charo Padilla, a ti te seguimos escuchando. Ya mañana, y mañana ya. Ah, es verdad, ya mañana, ya mañana. Bueno, pues... También el hombre tiene que salir de la salida. Claro que sí, pues procura descansar un ratito y que tengas buena estación de penitencia. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a ti, Charo Padilla, Javier Blanco, con la hermandad de San Bernardo en la calle, 3 y 32 minutos, El Llamador, de la Semana Santa en Canal Sur Radio. Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra, mamá. Pero que sepas que luego aprende más palabras como, no seas pesada, mamá. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la Once. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. Once. El próximo 26 de mayo se celebran las elecciones al Parlamento Europeo locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 16 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 26 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo locales y autonómicas. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Soy de dulce, de salado, de perros, de gatos, semana santa en Sevilla, en la playa, de coupé, de sub, coupé, sub. ¿Por qué elegir? Ten a la vez un coupé y un sub y estrena hoy mismo un GLC coupé por 289 euros al mes. Más información y condiciones en Concesur y Cerviar. Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gilblanco. Si te gustan los pasos, te gusta Nissan VanAuto. Porque con un solo paso podrás disfrutar de cualquiera de nuestras fantásticas instalaciones. Visítanos en carretera su eminencia en Sevilla o avenida del Aljarafe sin número en Tomares. Más información en VanAuto.es. Nissan Innovation of Dixides. VanAuto. Más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan. Muchas veces en la vida no se recuerdan los días, se recuerdan los momentos. Por eso en PF Fotógrafos llevamos 30 años regalando momentos inolvidables. Fotografía y vídeo profesional para cualquier evento de tu vida. Llámanos al 673-564-273 y disfruta de un 10% de descuento. Somos PF Fotógrafos y fotografiamos con el corazón. Elegancia, rapidez, gourmet, gusto por lo nuestro. Somos Grupo La Capocha, referencia de alta cocina en el corazón de Mairena. Nuestra carta y productos de temporada te enamorarán. Creamos sensaciones, creamos nuevas experiencias. Solo los restaurantes de Grupo La Capocha en Mairena del Aljarafe. La Capocha, en Avenida de la Sabiduría 28. Y La Talacha, en Avenida de la Filosofía 30. Volverás. Veinticinco minutos para las cuatro en punto de la tarde. Este año vamos a echar de menos a un compañero, a Hielo Mezcua, perdón, que ha sido padre, ha sido padre esta madrugada. Así que desde aquí le enviamos un beso a él, a Bea y a Noah, el pequeño que, bueno, pues está fenomenal. Y esta salida de la hermandad de la Virgen del Carmen desde la Unión de Santo Luz se la vamos a dedicar a toda la familia. Manolo Luna. Se acaba de levantar el paso de palio. Ha sonado la salve marinera, la salve a la Virgen del Carmen por parte de la banda municipal de Aznalcóyar. Se anuncia marcha. Y empiezo a andar este paso de palio del miércoles santo. Ahí va la rampita abajo, para vosotros. Derecha adelante. Un poquito más. Y la marcha Reina de Todos los Santos, dedicada a la titular de la parroquia, a la Virgen de Todos los Santos. ¡Vamos! ¡Vamos! La Virgen, que se adentra a la calle Pérez Mencheta, en los respiraderos delanteros, va con los colores, con unos lazos, con los colores carmelitas, el marrón y el blanco, un bastón de mando. Y con mucha delicadeza, la Virgen va hacia la catedral. ¡Duro con ella valiente! Esta marcha Reina de Todos los Santos, que lleva integradas las coplas a la Virgen, la titular de gloria de la hermandad sacramental. ¡Está aguantando! ¡Está aguantando! ¡No tenés prisa! ¡Que adelante no tiras del derecho! ¡Bueno! ¡Bueno! En la calle principal de la Candelería, va una miniatura de la Esperanza de Triana, y el llamador es un barco con un ancla. ¡De nuevo la parte principal de la marcha! ¡El paso aguantándose! ¡En la presidencia una amplia representación de la Armada! ¡Y luego marineros que custodian al paso de Palio! ¡En las gorras! ¡Vemos los nombres de donde han estado! ¡Dago Mago! ¡Un barco! ¡Y el Juan Sebastián Elcano! ¡Abre un poquito ya la compadre! ¡Sobre los pies! ¡Y esta es la parte que comentaba antes! ¡Donde se escuchan las coplas! ¡Nos vamos a acercar para que escuchen las bambalinas! ¡Vamos! El paso de Palio que se acerca a la esquina con la calle Guadiana Muchísima gente en este cruce ¡Qué bien trabajado! ¡Jole! La gente de la calle Feria ¡Veos hermanos! ¡Hay mucho para el derecho aquí! ¡Vamos a fiarlo bien! ¡Que ahora se hunde mucho para el derecho en la calle! ¡Derecha al ante! ¡Más derecha al ante! ¡Bueno! 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 ¡Más derecha al ante! ¡Más derecha al ante! ¡Artista! ¡Un poquito más! ¡Sigue hasta que te diga! ¡Un poquito más! ¡Bueno! ¡Venga del frente valiente! Aquí estamos en medio de una bulla Se para La felicitación de Manuel Gallego A sus costaleros ¡Qué gran chicotala que hemos vivido aquí! Con la Virgen del Carmen Ahora nos detenemos en los detalles De este paso de palio En el óvalo central Pues lo que hablábamos Tiene una pintura de Antonio Díaz Arnido De la Virgen de todos los santos La Reina de todos los santos Ahora bueno pues hay un pequeño parón Para que se organice la cofradía Que está entre la Alameda de Hércules Y lo que estamos comentando El cruce de la calle Pérez Mencheta Con la calle Guadiana Ahora los fotógrafos Que hacen fotos de estos momentos Instantes después de la salida La Virgen hermosísima Y lo que decíamos anteriormente El paso de palio Que la hermandad presenta un proyecto De gran calado Y con muchos años de trabajo Para que en un futuro La Virgen pues tenga ese palio De color marrón y blanco Los colores carmelitas Esta hermandad que tiene mucha vinculación Con la comunidad del Santo Ángel Con la archicofradía del Carmen De Santo Ángel Incluso viene el estandarte En uno de los tramos Del cortejo del paso de palio Ahora vemos, bueno Una vecina Una hermana de la cofradía Que le ha dado Al perioste Un ramo de rosas blancas Para la Virgen Bellísimo Este exorno floral Con rosas blancas En las esquinas En las jarras delanteras Ahora hay un parón, Manolo Porque el Cristo se encuentra Entrando en la Alameda de Hércules Y digamos que la cofradía Se tiene que estirar un poco ¿No? Podrán verla perfectamente ustedes Si se ponen en cualquier punto De la Alameda de Hércules Estamos entre el cuerpo de Cireales Muchísimas personas aquí En este punto de la ciudad En esta zona de la ciudad La calle Feria La calle Prismencheta Con mucho sabor Anoche pues apenas Hace unas trece horas ¿No? Estuvimos anoche Retransmitiendo La entrada De la cofradía De los Javieres Se toque sobrio De la calle Feria Y ahora pues La alegría Y el bullicio De esta cofradía De barrio Se llama de nuevo Al paso Rico Ahora me voy a ir con los grandes Pero después prometo Venir un ratito con vosotros Con mis chiqueninos Gloria bendita Para los que van a pasear A la merinera Dime Llegó Sí, sí, lo sé Venga, va por ahí Venga Vámonos Todos por igualmente A volar siempre con las marineras ¡Aguéste! Gran levantada La que han hecho Los costaleros Se anuncia de nuevo Una marcha Y vamos de frente Delante de la Virgen Por la calle Pérez Mencheta Dura y valiente Vamos a ir ganándole Chiquillo Que no se vaya Para el derecha Qué delicadeza Estos costaleros Cómo llevan a la Virgen Con aire alegre Enfrente El pertiguero Da dos golpes En el suelo Las señoras mayores Que se presignan Ante la Virgen del Carmen Nos acercamos a la delantera Del paso Y ahora pues los costaleros De frente Sin problema La calle Prismancheta Una calle Amplia Con los vecinos En los balcones De fondo Vemos Los árboles Altos de la Alameda Y sin prisa Pero sin pausa Este paso De palio Se agradece Se agradece La brisa Que corre Por esta calle Periz Mencheta Después de Ese domingo de ramos Tan caluroso Que tuvimos El fiscal de paso Pues marcando Que se van cumpliendo Poco a poco Los horarios El palio Que se va acercando Poco a poco A zonas históricas Del barrio De la feria Como el pasaje González Quijano Que cuando ustedes Vayan paseando Pues verán Que está marcado Hasta cuando Se abrió Este pasaje Entre la calle Periz Mencheta Y la calle Relator En 1879 Se pide Que se ande Se forma Una pequeña bulla Aquí En Los Cereales Y nos acercamos Al primer giro La primera revira Quedará a quedar A la Virgen En la plaza De la Mata Luego volverá A tener otro giro En la calle Belén Y saldrá A la Alameda Un recorrido Que hacía ya La cofradía El viernes El viernes El viernes de Dolores Y ahora Se aguantan Los costaleros Vamos a escuchar Las bambalinas Las caídas Del palio Como si este micrófono También fuera Un maniguetero más Muchísimas familias Muchos niños pequeños Muchos carritos Siempre ganándole Vámonos Vámonos Qué gusto Este palio De la primera De las cofradías Que llegará A la catedral A ser su estación De penitencia La Virgen del Carmen Más de 30 años Han pasado Desde que ese grupo De cofrades La fundara La cofradía En la misericordia La iglesia De la misericordia Y después De un periplo Desembocó En la iglesia De Onnius Santorum Bueno pararse Y ahora pues Manolo Se acaba de parar El paso de palio En la esquina De la calle Pérez Mencheta Con Plaza de la Mata Pues vamos a cerrar Este punto De conexión Manolo Luna Estuviste con Rafa Jiménez Gracias por contarnos La salida Del Carmen Doloroso Y te escuchamos En un ratito En un ratito Nos vemos En frente Por frente De la catedral Un saludo Un fuerte abrazo 12 minutos Para las 4 En punto de la tarde El llamador De la Semana Santa En Canal Sur Radio Plaza de Toros de Sevilla Siente el privilegio De estar en sus tendidos Viendo a los mejores toreros Y las más prestigiosas ganaderías Entradas ya a la venta En las taquillas de la plaza Y en la web www.lamaestranza.es No dejes de venir A la mejor feria En el Templo de la Tauromaquia Hazte ya con tu entrada Empresa Pajés Patrocinado por Fomento Cultural De Tauromaquia Hispanoamericana Y Caja Rural del Sur Si quieres tu piso Como un espejo Oye mi consejo Pintura Jalejo Si tienes la pared llenada De humedad Oye mi consejo Pintura Jalejo Si tu casa quieres pintar Y que quede pelo de nada Pintura Jalejo Consulta tu tienda Más cercana O compra online En PinturaJalejo.com Siempre PinturaJalejo PinturaJalejo